Soy yo mami, Luis Vargas, el rey supremo mami, no te confundas chichi Y el mundo va a escuchar una bachata de novelas, ahora Suena rubia, la guitarra nace Tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar, algo se puede robar La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar, para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré Corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza Americana Bachata de guerra, compadre Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte, mi vida Y si alguno me falla, practico los demás Al frente de tu casa, pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me diste delante, tú viejo Tomése un tinto, señor Tomése un tinto, señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que sí es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y que digan por ahí que estoy loco No me importa Loco, soy un loco Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias por ver el video.